El Señor esté con ustedes, y con tu Espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a mi Señor. En aquel tiempo, dijo Jesús a la gente, ahora va a ser juzgado el mundo, ahora el príncipe de este mundo va a ser echado fuera. Y cuando yo sea elevado sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí. Esto lo decía dando a entender la muerte de que iba a morir. La gente replicó, la Escritura nos dice que el Mesías seguirá aquí para siempre. ¿Cómo dices tú que el Hijo del Hombre tiene que ser levantado en lo alto? ¿Quién es ese Hijo del Hombre? Jesús les contestó, todavía les queda un rato de luz. Caminen mientras tienen luz, antes que les sorprendan las tinieblas. El que camina en tinieblas no sabe a dónde va, mientras hay luz. Fíjense de la luz, para que sean hijos de la luz. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hay un grafito en la ciudad de Roma que expresa como los paganos se burlaban de los cristianos. Un grafito o un graffiti es un dibujo que se hace en la pared. Es el grafito de Alexámenos. Y cuando uno contempla ese dibujo, efectivamente es una burla que hacían los paganos hacia los cristianos. Ese grafito es de los primeros siglos del cristianismo. ¿Y en qué consiste ese dibujo que está en una pared? Se ha dibujado a un cristiano de rodillas que está rezando a un crucificado que tiene cabeza de burro. Es una ofensa a Jesús, es una ofensa a los cristianos. Así se burlaban los paganos de los cristianos. ¿Cómo es posible que adoren a un Dios crucificado? Queridos hermanos, nosotros adoramos a un Dios crucificado. Hoy estamos celebrando la fiesta de la exaltación de la cruz. Hemos escuchado en el Evangelio como Jesús dice cuando yo sea elevado en lo alto atraeré a todos hacia mí. Jesús crucificado es exaltado por el Padre porque no se quedó en la cruz, ha resucitado. Y Jesús crucificado nos atrae a todos porque la cruz atrae. Y si no te dejas atraer por la cruz de Cristo andas por mal camino porque para ir al cielo hay que pasar por la cruz. Queridos hermanos, contemplemos siempre a Cristo crucificado. Y vivamos crucificados con Cristo. Hoy hemos escuchado en la Carta a los Gálatas como San Pablo dice Dios me libre de gloriarme si no es en la cruz de Cristo. Y yo estoy crucificado para el mundo. Seguramente todos nosotros muchas veces a lo largo del día nos santiguamos. ¿Pero has tomado conciencia de lo que significa que te santigües? Cada vez que te santigües debes pensar en que estás crucificado con Cristo para el mundo. Seguramente muchas veces también a lo largo del día te signas y yo te recomiendo que lo hagas muchas veces a lo largo del día. Te hacen la señal de la cruz en la frente la señal de la cruz en la boca la señal de la cruz en el corazón ¿Pero estás tomando conciencia de lo que estás haciendo? Cuando te hacen la señal de la cruz en la frente estás diciéndole a Jesús que estás crucificando tus malos pensamientos. Y no solamente estoy hablando de los pensamientos contra la pureza también el pensar mal de los demás. Cada vez que tú te haces la señal de la cruz en la frente le estás diciendo a Jesús Señor voy a crucificar los malos pensamientos. Voy a rechazar todo pensamiento impuro todo pensamiento negativo todo pensamiento que por lo menos me hace perder el tiempo. Cada vez que tú te haces la señal de la cruz en la boca le estás diciendo a Jesús que vas a crucificar tus palabras destructivas que vas a crucificar tu lengua que no vas a hablar mal de nadie que no vas a calumniar que no vas a mentir cada vez que tú te haces la señal de la cruz en el corazón le estás diciendo a Jesús que vas a crucificar tus malos deseos porque todos tenemos malos deseos todos tenemos la concupiscencia pero hay que crucificar los malos deseos que nuestros deseos sean limpios que tengamos los mismos sentimientos de Cristo Jesús como dice San Pablo en Filipenses 2.5 Queridos hermanos hoy que estamos celebrando la fiesta de la exaltación de la cruz saquemos el propósito de crucificar los malos pensamientos crucificar las palabras destructivas y crucificar todos los deseos impuros y deseos que no nos llevan amar más a Dios y al prójimo así vamos a vivir correctamente lo que los santos han vivido la ciencia de la cruz vamos a pedirle a la Virgen Santísima a nuestra madre que nos ayude a estar todos los días crucificados con Cristo para el mundo para tener esa vida nueva porque para participar de la gloria de la resurrección antes hay que pasar por la cruz de Cristo que la Virgen nos ayude a tener la ciencia de la cruz que así sea ahora por el internet ustedes pueden buscar el grafito de Alexámenos era una burla contra los cristianos un dibujo de los primeros siglos de cristianismo se ve a un cristiano rezando delante de un hombre crucificado que tenía cabeza de burro es un insulto a Jesús un insulto a un cristiano Alexámenos y abajo hay una frase en griego Alexámenos en griego significa Alexámenos adora a su Dios nosotros adoramos a un Dios crucificado y estamos orgullosos de la cruz de Cristo hoy Jesús nos dice en el Evangelio cuando yo sea elevado en lo alto ¿qué más? atraeré a todos hacia mí la cruz nos atrae la cruz de Cristo nos atrae y no somos masoquistas hay que estar crucificados con Cristo para el mundo dice San Pablo hoy en la carta a los Gálatas y cuando te hagas la señal de la cruz toma conciencia de lo que estás haciendo estás crucificado con Cristo para el mundo cuando te hagas la señal de la cruz en la frente piensa que tienes que crucificar tus malos pensamientos y no solo los pensamientos impuros también pensar mal de los demás sospechar de los demás cuando te hagas la señal de la cruz en la boca piensa que estás crucificando tus palabras destructivas no mientas no calumbies no difames cuando te hagas la señal de la cruz en el corazón piensa que estás crucificando tus deseos impuros tus malos deseos tu egoísmo hermanos hay que estar crucificados con Cristo para el mundo y la primera criatura que abrazó la cruz de Cristo fue la Virgen María nuestra madre por eso es la primera en participar de la gloria de la resurrección vamos a pedirle a la Virgen que nos ayude a estar crucificados con Cristo para el mundo Dios te salve María llena de gracia señores contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio hoy y siempre por los siglos de los siglos amén Jesús en ti confío Jesús en ti confío Jesús en ti confío dulce corazón de María sed la salvación del alma mía San José ruega por nosotros Santa Faustina Kovácska ruega por nosotros estamos haciendo el mes de María todos los días tenemos una reflexión sobre la Virgen vamos hoy con la reflexión del día tercero día tercero María Santa Virgen de las Vírgenes María es la siempre Virgen es uno de los dogmas marianos que recibe el nombre de la perpetua virginidad María es Virgen antes durante y después del parto María es Virgen antes del parto pues concibió por obra y gracia del Espíritu Santo María es Virgen durante el parto pues Jesús al nacer no dañó su purísimo cuerpo y María es Virgen después del parto ella solo tuvo un hijo Jesús no nos cansemos de decir sea por siempre bendita y alabada la perpetua virginidad de María Santísima propósito defender siempre la perpetua virginidad de María oración para todos días oh señora mía oh madre mía yo me ofrezco el todo a ti y en prueba de mi filial afecto te consagro en este día mis ojos mis oídos mi lengua mi corazón en una palabra en una palabra todo mi ser ya que soy todo tuyo oh madre de bondad guárdame y defiéndeme como hijo y posesión tuya amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén